Pues bueno mis frikisillos, estamos aquí en un video en el cual les voy a decir a ustedes como entrar al UHC de Latin chicos Ya que hemos abierto de nuevo las inscripciones Y lo único que tienen que hacer es ir a la descripción y darle click Y lo llevará a una página de Google en la cual ustedes van a poder rellenar las preguntas Y son preguntas bastante fáciles, preguntas como cual es su Skype, cual es su Twitter Porque quieres entrar al UHC, es demasiado fácil chicos y pues eso lo hemos hecho Ya que pues muchos nos han quedado mal con el... para el UHC por eso lo extendimos una semana más El video lo traigo un poquito tarde pero no importa chicos Entonces rápidamente a la descripción y llenar su formulario Yo los voy a estar contactando por Skype y los meteré al grupo del UHC También es muy importante que tienen que saber que el UHC va a ser el día viernes y el día sábado Entonces tienen que estar esos días libres, va a ser de las 6 para arriba los dos días Así que chicos, muy importante que tengan ese espacio libre para que no nos vuelvan a quedar pues mal chicos Así que nada, pues muy fácil los pasos como les acabo de decir Y espero que todos ustedes se registren, recuerden que los que no quedaron tienen otra oportunidad Y nada chicos, pues nos vemos, espero que hagan los requisitos, muy fácil, todo es demasiado fácil Yo estaré contactando con todos ustedes y nos vemos chavos, hasta la próxima, bye bye